Encontré el amor que tanto busqué Encontré el amor que tanto necesité Es Cristo, Eucaristía, es pan de vida Alimento del alma, milagro de amor Encontré el amor que tanto busqué Encontré el amor que tanto necesité Es Cristo, Eucaristía, es pan de vida Alimento del alma, milagro de amor Cristo, Eucaristía, atesta mi alma Con tu poder Cristo, Eucaristía, sublime manja Lleno de amor Encontré el amor que tanto busqué Encontré el amor que tanto necesité Es Cristo, Eucaristía, es pan de vida Alimento del alma, milagro de amor Cristo, Eucaristía, atesta mi alma Con tu poder Cristo, Eucaristía, sublime manja Lleno de amor Cristo, Eucaristía, atesta mi alma Cristo, Eucaristía, sublime manja Lleno de amor Cristo, Eucaristía, atesta mi alma Cristo, Eucaristía, atesta mi alma Cristo, Eucaristía, atesta mi alma